Ya les anunciaba hace unos meses que, bueno, que producto de la participación del Ayuntamiento con otras entidades en una convocatoria de subvenciones europeas que se denomina Acciones Urbanas Innovadoras, pues fuimos elegidos de entre más de 300 ciudades, pues en el grupo de 16 ciudades que van a participar en este proyecto y, bueno, pues una de las características, luego les hablaré del proyecto en sí, pero una de las características es que no íbamos solos, sino que teníamos la, bueno, pues la gran fortuna de contar con entidades que ayudaban al Ayuntamiento en este proyecto, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que lo que viene a representar son políticas innovadoras, es decir, que vamos a estar en el escaparate de la Unión Europea los próximos tres años, en el que vamos a desarrollar una experiencia, esta experiencia va vinculada a políticas de empleo, donde lo que vamos a hacer es trabajarlas en Fuenlabrada, tocar experiencias experimentales y estas experiencias van a ser observadas por toda la Unión Europea para ver los resultados. Así que para nosotros es un honor y un placer, pues tener la oportunidad de demostrar cómo trabajamos y que, bueno, pues que esto sea testado por la, no solamente por los órganos superiores de la Unión Europea en Bruselas, sino también por otros municipios donde les vayamos a ayudar y donde les vayamos a decir en qué dirección se deben trabajar todo lo que tiene que ver con temas de empleo, con temas de integración, con temas de nuevas aportaciones entre, bueno, pues economía privada junto con instituciones públicas y en este sentido vamos a desarrollar una serie de talleres, una serie de laboratorios, se denominan, que van a ir dirigidos fundamentalmente, pues todo lo que tiene que ver con industria verde, economía digital, con comunicación y desarrollo de multimedia, instalación de dispositivos, producción digital y cuidado a las personas mayores y hostelería. Y para nosotros, para Salma, colaborar en este proyecto es una gran responsabilidad porque este proyecto va a venir la Unión Europea a vernos, va a venir la Unión, Fuenlabrada va a explicar a la Unión Europea sus políticas de integración, de empleo, desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada hacia Europa y entonces realmente es un escaparate para el municipio y para todos los integrantes es, para nosotros en concreto es una responsabilidad muy grande ser capaz realmente de conseguir experiencias innovadoras, experiencias exitosas. La idea básica del proyecto es que hay una serie de profesiones de futuro, el mercado de trabajo va cada vez más rápido, el mercado de trabajo requiere competencias cada vez más cambiantes, que cuesta definirlas en un sistema formal y reglado de formación, porque al final lleva mucho tiempo de establecer los contenidos y que además no se entrena demasiado la parte de la empleabilidad desde una perspectiva innovadora. Entonces se han identificado siete nichos de empleo, que son los que ha dicho el alcalde antes, en esos siete nichos de empleo cada uno de ellos va a tener un lab, es decir, un espacio en el cual conjuntamente con empresas del sector de aquí de Fuenlabrada y conjuntamente con empresas, digamos incluso a nivel más grande, multinacionales, etc., vamos a tratar de definir un itinerario formativo y un itinerario de empleabilidad y de emprendimiento que se ajuste lo máximo posible a las demandas de las empresas y a lo que el mercado laboral va a demandar en el futuro. Principalmente vamos a enfocarlo en el tema de la exclusión social de los jóvenes, ver un poco cómo encajaríamos en el proyecto, principalmente hablo de los jóvenes y trabajar en la prevención de la exclusión de esos jóvenes que tienen riesgo de exclusión social, laboral, y nosotros vamos a enfocarlo en ese sentido. En el caso nuestro, donde podemos aportar más es precisamente en cómo incorporar también a estos colectivos, que muchas veces se sienten excluidos de estas oportunidades a estos procesos de formación y dirigidos al empleo. En concreto, CESAL se va a implicar de forma particular en el campo de la hostelería, donde venimos desarrollando un trabajo largo, en el que hemos ido practicando diferentes modalidades de formación que, como compartió el compañero de la Fundación Santa María la Real, la dificultad efectivamente es cómo ir innovando, cómo ir desarrollando itinerarios de formación adaptados a ese tipo de colectivos y que realmente tengan como resultado un empleo y un empleo digno. Gracias.